Bienvenidos a la Universidad de La Cruzada, sean bienvenidos a esta ceremonia de prueba del premio de la ciencia y el hombre, que corresponde a los años 2020 y 2021, y esto se da en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual TILU 2021. Sean bienvenidos. Nos acompaña, presidente de esta ceremonia, la rectora de la Universidad de La Cruzada, la doctora Sara Radarón de Guevara. Nos acompaña en este recinto de la sala de juntas de la rectoría de la Universidad de La Cruzada, la secretaria académica, la doctora María Valeria Hernández Alarcón. El doctor Salvador Tapia Espinoso. El doctor Salvador de Desarrollo Institucional, doctor Octavio Ochoa Contreras. El doctor General de Vitorial, doctor Edgar García Valencia. El maestro Germán Martínez Aceres, coordinador general de la FIILU Virtual 2021. El doctor de la Universidad de La Cruzada Intercultural, doctora Lourdes Budar Jiménez. El doctor de Comunicación de la Ciencia, doctora Elmira Borgado Viveros. El doctor General de Comunicación Universitaria, doctora Ciel Martínez Gómez. El doctor de la presencia es el maestro Víctor Hugo Cisneros, quien es director general de Radio y Televisión de Veracruz. Y la acompaña la conductora del programa El Choc de la Tierra, Isela Pacheco Cabrera. También la maestra Aida Pozos Villanueva, quien es editora responsable de la revista de divulgación científica y tecnológica, La Ciencia y el Hombre. El doctor Virginia Alieta Baisalá, quien es investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad de La Cruzada. También por parte de BTV, Bruno Rubio Gutiérrez, quien es conductor también del programa El Choc de la Tierra. ¡Bravo! Yo soy directora de este programa El Choc de la Tierra. ¡Bravo! Un director de BTV, el maestro Randy Ramírez. Bienvenidos. Saludamos a quienes nos acompañan y nos siguen a través de Facebook Live, de Teleumé y Filo Virtual, como son en las regiones al vicerector en la zona norte del estado de Veracruz, al doctor José Luis Ramírez Méndez, vicerector de la región Pozarrita, Pusta. Los acompañan también en la zona centro, en la región Orizaba, Córdoba, el vicerector maestro José Eduardo Martínez Canales. Igual también en la zona centro, en la región Veracruz, Boca del Río, el vicerector doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales. En la zona sur, con la representación del vicerector maestro Carlos Lamoza Baleta, de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, nos acompaña el secretario académico maestro Hugo Ismael Noble Pérez. También saludamos la presencia, a través de este sistema de virtualidad, a los directores generales académicos, administrativos y operativos, así como a la comunidad universitaria en las regiones que nos acompaña y nos siguen. Sean todos ustedes bienvenidos. Y damos inicio a esta ceremonia, para ello cedemos el uso de la palabra al maestro Germán Martínez Aceves, coordinador general de la Filo Virtual 2021. Adelante maestro. Muy buenas tardes, rectora, buenas tardes, secretaria académica, secretario de Administración y Finanzas, secretario de Desarrollo Institucional, buenas tardes. Buenas tardes a todos los vicerectores de la región, a todos nuestros compañeros, compañeras y compañeros que nos acompañan en este momento, y a los compañeros de RTV también, pues muchas tardes, bienvenidos. Nos da mucho gusto estar aquí en una de las actividades más importantes, de las importantes de la Fera Internacional del Libro Universitario, en esta ocasión en su modalidad virtual. Bueno, le puse a este pequeño escrito, Manuel Martínez, la paciencia y el hombre. No podíamos iniciar esta celebración sin tener presente al camarada Manuel Martínez Morales. Decía el filósofo francés Henry Bergson, la religión es al misticismo lo que la divulgación es a la ciencia. Manuel Martínez Morales era un místico divulgador de la ciencia. Él nació en Torreón, Coahuila, en 1951, fue estudiante en la UNAM del Convulso 1968, donde adquirió ciencia y conciencia social. Cursó la licenciatura en física en la Universidad de San Luis Potosí, en la maestría en computación en el Instituto Politécnico Nacional, y se doctoró en la Texas Tech University. A la Universidad Veracruzana llegó a principios de los años 80, al Instituto de Ciencias Básicas. Fue director general de investigaciones, coordinador del laboratorio de investigación y asesoría estadística en la Facultad de Estadística de la Universidad Veracruzana y director de la misma facultad. También fue director de la Facultad de Física y coordinador de la maestría en inteligencia artificial. Ya en sí, su desarrollo académico a través de la ciencia fue relevante. Tomó aún mayor relevancia por su interés de divulgar el conocimiento científico, de sociabilizarlo con todos, con una sociedad que a veces no cuenta con esos incentivos de conocer, de preguntar, de asombrarse con los descubrimientos y que lleva a veces, por no tener esto, la condena de vivir en la oscuridad. Investigador y comunicador nato fue articulista en el diario de Jalapa con su famosa columna La Ciencia desde el Macutepec. En la editorial de la Universidad Veracruzana se publicó en la colección Textos Universitarios una selección de más de una década de esos textos. Desde el 2011 coordinó el suplemento mensual El Jarocho Cuántico en la jornada Veracruz y en palabras del doctor Adalberto Tejeda dijo lo siguiente Es con seguridad El Jarocho Cuántico el proyecto de más largo aliento en materia de comunicación científica amplia que ha habido en medios impresos veracruzanos. Pero a la par publicaba en varios medios del Estado con críticas a las políticas ambiental, educativa o científica con ensayos en lenguaje claro y frecuentemente aderezados con diálogos o anécdotas de su alter ego Mané. Desde 2013 fue director de comunicación de la ciencia y director de la revista La Ciencia y el Hombre trincheras que nunca abandonó. Hoy en esta entrega de los Premios de la Ciencia y el Hombre 2020 y 2021 lo vamos a recordar con sus propias palabras. Gracias por todo Manuel y lo escuchamos. Sin yo haberme lo propuesto me aproximé a la ciencia con la misma ingenuidad o inocencia con la que jugaba las canicas de niño que las canicas y la bicicleta eran mis juegos favoritos y en los que no pretendía uno nada más que el juego mismo es decir no había un objetivo ni utilitario ni nada más que agarrar la bicicleta y dar vueltas todo lo que se pudiera agarrar las canicas sin mayores pretensiones que divertirse y he tenido la suerte de que me he podido aproximar así a la ciencia con pasión y sin mayores pretensiones. Ya en la secundaria quizá, la preparatoria mi intención era estudiar ingeniería que efectivamente empecé a hacerlo ingeniería electrónica. Se me facilitaba las matemáticas, la física es decir en la primaria, secundaria, preparatoria no se me dificultaba. Creo yo que donde descubrí mi vocación por así decirlo, debe haber sido en 1968 a raíz de toda la turbulencia social que se vivió yo en ese entonces tenía 18 años y fue un sacudimiento para todos los jóvenes de mi edad de tal manera que sí nos transformó nos volteó al revés la conciencia en todo. Entonces fui descubriendo, porque no es otra la palabra que el proceso de la investigación científica cuando trata uno de socializarlo tratando de enseñar a jóvenes es un proceso como el que se da en un taller de carpintería. Si en un taller de carpintería está el maestro, los oficiales, están los aprendices y al aprendiz no se le enseña dándole clases de carpintería sino que aprenden el taller primero agarrando la herramienta del maestro lo ponen a barrer el acerrín y poco a poco va aprendiendo cómo usar las distintas herramientas en la práctica hasta que con el paso de los años se vuelve un maestro. Entonces en la investigación yo sostengo y yo creo que es una práctica que se reconoce implícitamente que la única manera de aprender es al lado de un maestro ayudándole en el quehacer de la investigación pero para que esa experiencia sea más consistente para el estudiante pues lo tenemos que introducir a esa mirada protometódica de las cosas es decir, lo que viene antes del método si vamos a analizar por ejemplo los procesos que se dan en la inteligencia artificial eso que se llama aprendizaje artificial y cosas así que tienen que ver con la robótica pues el estudiante antes de aprender las técnicas tiene que compenetrarse con ese mundo y entonces vi que era más importante que los métodos enseñarles esa aproximación a la realidad que en mi punto de vista y así lo he practicado con muchos estudiantes es de naturaleza poética y aquí yo me acordé mucho de mi padre que voy a citar una anécdota que tenía un taller que componía radios y yo iba a veces y entonces una vez llega un cliente ah pues en la época que había esos radios grandotes en los años 50's o 60's llega con su radio a ver quiero que me lo componga así y cuánto me va a costar pues déjeme ver lo que tiene entonces ya mi papá se puso ahí a desarmarlo y ya vio que tenía un alambrito todavía eran de alambritos que no estaba bien soldado ah y dice no mire aquí está ya encontré déjeme ver le voy a soldar este alambrito y lo soldó y ya funcionó y aquí está su radio mire funcionando a qué bien cuánto le debo digamos 20 pesos de aquel entonces no años 50's debe haber sido 60's 20 pesos y le responde igual que me respondió este señor dice 20 pesos nomás por soldarme el alambrito y no le dice mi papá es que no le estoy cobrando por soldárselo si usted hubiera venido y me dice me puede soldar este alambrito le cobro 5 pesos si no le estoy cobrando por saber cuál alambrito era el que había que soldar entonces igual nos falta crear en la sociedad esa comprensión de valoración del conocimiento acabo de presenciar un video en sentido y merecido homenaje póstumo al doctor Manuel Martínez Morales que le rinde la universidad veracruzana y por supuesto la revista la ciencia y el hombre un aplauso hasta para él cedemos ahora al uso de la palabra la doctora Elvira Morgado Viveros quien es directora de comunicación de la ciencia de la universidad veracruzana Buenas tardes doctora Sara Ladrón de Guevara rectora de nuestra universidad veracruzana es un gusto saludar también a la doctora María Magdalena Hernández Alarcón secretaria académica de nuestra universidad y al doctor Salvador Tapia Espinoso es un honor compartir esta ceremonia con los doctores Octavio Ochoa Contreras Raciel Martínez Edgar García Valencia Germán Martínez Aceves por supuesto con mucha emoción saludo a los equipos premiados en los años de los años dos mil veinte y dos mil veintiuno asimismo envío un saludo a las autoridades y al público que nos acompaña a través de la transmisión de Filu Virtual V la ciencia no es sólo un conjunto de conocimientos que reunimos y ordenamos para entender los fenómenos naturales también es una forma de ver el mundo y es la que más nos acerca a un verdadero entendimiento de la realidad ciertamente es la la ciencia es parte de la cultura pero para tomar su lugar en ella tiene que ponerse a disposición de la sociedad la comunicación de la ciencia permite el acceso y la comprensión de los avances biomédicos y de las tecnologías pero además favorece que el ciudadano forme su opinión personal sobre los grandes problemas que enfrenta la sociedad permitiéndole incluso participar en el debate asociado a la resolución de los mismos ello favorece una interesante retroalimentación hacia los investigadores y así podemos percatarnos de cuáles son las necesidades más apremiantes de la sociedad y los límites de nuestro trabajo nuestra emblemática revista la ciencia y el hombre tiene el noble objetivo de socializar el conocimiento científico que posee nuestra comunidad desde 1988 nuestra querida revista ha puesto ese conocimiento derivado de investigaciones científicas al alcance de un sector de la sociedad más amplio y queremos que cada vez sea más amplio y que cada vez nuestra revista llegue más lejos a más lectores es por ello que la ciencia y el hombre se ha ido transformando se ha ido reinventando ha ido evolucionando conforme los tiempos sociales y conforme a las características de las nuevas generaciones gracias a la tecnología hoy nuestra revista llega a lectores en latitudes que hace 33 años era un deseo casi imposible de cumplir sin duda una de las mayores fortalezas de la revista la ciencia y el hombre ha sido el buen atino en la asignación de su comité editorial especialistas seleccionados por su calidad científica y literaria pero sobre todo por su compromiso y convicción con la ciencia y su divulgación desde el origen de la revista el comité editorial ha contribuido no sólo con ciencia y letras sino también con propuestas que han posicionado a la ciencia y el hombre como un lugar sobresaliente al que acudir para disfrutar de los avances científicos y tecnológicos aunado a esto en una fina intención de reconocer la labor de los autores que más publicaban en la revista en el año 2010 por iniciativa del maestro Rafael Bullegoidi el comité editorial instituyó el premio la ciencia y el hombre actualmente el premio la ciencia y el hombre reconoce a la diversidad de actividades de divulgación de la ciencia que contribuyen a la construcción y afianzamiento de la cultura científica en nuestro estado desde su instauración ha distinguido los méritos individuales y colectivos que permiten estrechar los lazos entre la ciencia y la sociedad tratando de hacer notar que la ciencia es tan útil como encantadora con 10 premios entregados este galardón es hoy un punto de referencia de estímulo y de visibilización para la comunidad científica y divulgadora que se destaca por su esfuerzo y creatividad cada premio se ha entregado a claros representantes del talento de nuestro estado en el campo de la divulgación de la ciencia hoy entregamos dos premios más el premio 2020 al programa radiofónico el show de la tierra que debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 la ceremonia de entrega respectiva fue cancelada y por supuesto también entregamos el premio 2021 al webinario internacional de arqueología con estos dos galardones juntos constatamos que la ciencia y el hombre reconoce a todas las ciencias y a la diversidad de oportunidades para comunicarlas en correspondencia a la creativa labor de comunicación de la ciencia y al fantástico espíritu científico de los dos grupos hoy galardonados el comité editorial de la ciencia y el hombre representa su premio a través de dos exquisitas obras plásticas autoría de la artista veracruzana Iliana Pámanes Valencia estos premios consisten en prismas triangulares realizados sobre madera de roble en base de piedra zambuena cada cara se ven representados elementos de la naturaleza que forman parte vital de la riqueza de la tierra y elementos prehispánicos o morfos característicos de la iconografía de Veracruz con mucha emoción congratulo a los dos grupos galardonados y a nombre del equipo de colaboración de la dirección de comunicación de la ciencia y especialmente a nombre del comité editorial de la revista la ciencia y el hombre les felicitamos y aplaudimos su invaluable labor de divulgación de la ciencia enhorabuena muchas gracias doctora elvira morgado vivero directora de comunicación de la ciencia de la universidad veracruzana les invitamos a presenciar la presentación del premio la ciencia y el hombre 2020 al programa el show de la tierra esto está a cargo de la maestra aida pozos villanueva editora responsable de la ciencia y el hombre buenas tardes tengan todos ustedes agradecemos la cálida recepción que la rectoría de la universidad veracruzana le da a su revista de divulgación científica y tecnológica doctora Sara Ladrón de Guevara rectora de nuestra universidad y secretarios y directores que la acompañan gracias por el aliento que han dado al campo de la comunicación de la ciencia queridos doctor Edgar García director editorial y Germán Martínez coordinador de la filo virtual 2021 gracias por el cobijo que siempre han ofrecido a la ciencia y el hombre muy apreciada doctora Elvira Morgado gracias por su acompañamiento para impulsar la entrega de este humilde reconocimiento que ya se ha vuelto una tradición saludo a la distancia a los miembros de los comités consultivo y editorial de nuestra revista y agradezco su invaluable apoyo para hacer de la divulgación de la ciencia una tarea importante en nuestra universidad por supuesto con cariño recordamos a nuestro inolvidable Manuel Martínez muy querida Isela Bruno y Ruth miembros representantes del programa de radio El Show de la Tierra gracias por permitirnos dejar constancia de que los esfuerzos realizados en pos de la divulgación de la ciencia son nodos importantes en la construcción del conocimiento científico de una sociedad y deben ser reconocidos en 2020 un año especial para el mundo se planeaba la entrega del premio la ciencia y el hombre entonces fue seleccionado el proyecto El Show de la Tierra por programa de radio más dando así cuenta de que la divulgación de la ciencia debe romper barreras y sin limitaciones abrirse hacia la sociedad toda El Show un programa que acoge a cualquier proyecto de ciencia universitaria de un modo singular busca dar voz a todas nuestras inquietudes y abre sus micrófonos para compartir la ciencia y de forma lúdica hacer eco sobre la utilidad de las diferentes disciplinas también como medio de reflexión necesaria para entendernos como parte del universo y como herramienta de acción para dejar atrás esa individualidad que tanto daña a todos los seres que habitamos este planeta muestra de esos fallos de nuestra humanidad ha sido la pandemia que hoy vivimos y que llevó a posponer el acto de 2020 en donde sería reconocido el Show de la Tierra sin embargo por iniciativa de nuestra rectora doctora Sara Ladrón de Guevara este 2021 recuperamos ese evento perdido y haremos entrega del reconocimiento aludido hacer un show sobre ciencia se antoja una tarea bien divertida pero sin duda se requiere de mucho ingenio y creatividad se necesitarán acróbatas contorsionistas equilibristas escapistas magos malabaristas ventrílocuos mimos mimos y titiriteros todos ellos trabajando al unísono para lograr un gran espectáculo que al mismo tiempo que divierta nos enseñe sobre ciencia hacer acrobacias con los temas para siempre presentar lo pertinente contorsionar el tiempo para en 60 minutos llenar todos los huecos y atraer al mayor público posible equilibrarse en las todavía delgadas redes de la sustentabilidad detonar escapistas de un sistema que altera ambientes y está dejando una huella ecológica sin precedentes ser mago de lenguaje para con la palabra llevar a la reflexión hacer malabares con las situaciones apocalípticas que de pronto nos caen encima y pese a ello continuar sábado a sábado haciendo el show desde casa ser ventrílocuos del hacer comunicativo a través de la música y la poesía versada buscar mimos y titiriteros que nos cuenten historias reales y nos dejen la moraleja final como detonante de esa búsqueda imperativa de soluciones eso y mucho más es lo que hacen nuestros amigos del show de la tierra en la radio de los veracruzanos si la esencia de la comunicación fuera siempre la diversión seguramente este sería un mundo más informado y si la ciencia tuviera el aliciente de lo lúdico siempre aparejado a lo sorprendente nos divertiríamos como enanos y nos asombraríamos de lo que como sociedad podríamos lograr la tarea es bien difícil pero ese proyecto hermano de nuestros esfuerzos universitarios nos muestra que puede ser muy divertido así es el rumbo de nuestros amigos showceros quienes sábado a sábado nos muestran tantas posibilidades reza la cortinilla de radio más que el show de la tierra es una revista radiofónica que promueve la educación ambiental la conciencia el conocimiento y la acción para preservar el medio ambiente con información actual columnistas versadores equilibristas del medio ambiente tomadores de la deforestación investigadores preservacionistas y toda una fauna de colaboradores y así es este proyecto que ya data de muchos años juega un papel decisivo en la construcción de un Veracruz sustentable hoy ese show sabatino es una puerta abierta a un mundo que está ahí y que a veces no volteamos a mirar también es una suerte de entretenimiento para toda la familia donde hallaremos ciencia y en donde la reflexión se hará presente y finalmente está la solidaridad que hallaremos en su equipo de trabajo y que busca llevarnos a la acción por eso y mucho más la ciencia y el hombre otorgó en 2020 su reconocimiento felicidades a Radio Más y su show de la tierra y a toda la comunidad showcera que como nuestra revista se nutre al socializar y democratizar la ciencia como siempre apuntaba nuestro querido Manuel Martínez gracias muchas gracias maestra Aida Pozo Villanueva editora responsable de la ciencia y el hombre estimos amigos con la presencia y el testimonio de todos nosotros en estos momentos la rectora de la Universidad de la Cruzana la doctora Sara Ladrón de Guevara hace entrega del premio la ciencia y el hombre 2020 al programa el show de la tierra recibe en representación de los integrantes del programa la conductora Isela Pacheco Cabrera con la presencia por supuesto del director general de radio y televisión de Veracruz el maestro Víctor Hugo Cisneros el co-conductor de este programa el show de la tierra Bruno Rubio Gutiérrez y la productora de este programa Ruth Larama Ramón Igualmente el subdirector de Radio Más Randy Ramírez Felicidades a quienes hacen posible este programa el show de la tierra en Radio Más precisamente a nombre de todo el equipo del show de la tierra hace uso de la palabra Isela Pacheco Cabrera la conductora del mismo Bueno es que después de un discurso tan emotivo como el de Aida la verdad y que bueno Germán que traes a la memoria al gran Manuel Martínez que emoción estar hoy aquí con todos ustedes estamos evidentemente emocionados y nos sentimos muy distinguidos para quienes formamos parte de este proyecto cobijado desde un principio por la radio y la televisión pública veracruzana es muy grato y al mismo tiempo un enorme compromiso asistir a una cita donde se reconoce el trabajo de muchas voces y talentos que están han estado y estarán en este frente verde acuoso profundo aéreo etéreo y muy real que significa trabajar por el medio ambiente con arte con ciencia y con conciencia de la manera más natural posible reconocimiento que implica visibilización y que no deja lugar a dudas de que nos están oyendo de que nos escuchan y de que por ende nos estamos comunicando con la mesura con la ponderación y con la ecuanimidad que se debe tener ante todo reconocimiento repartimos y dispersamos el crédito de este momento con quienes al escucharlo lo hacen útil y lo hacen sonar nos vamos de aquí con alegría y con la tarea de seguirnos reinventando de seguir evolucionando y de continuar estando a la altura de la audiencia de los grupos de las instituciones y los libre pensadores que han hecho del show de la tierra una tregua para pensar para sentir para soñar y para hablarle al oído al planeta con seriedad sin solemnidad con ilusión sin ingenuidad con alegría y con realidad a nombre de quienes formamos esta gran comunidad le decimos a la UV gracias a la FILU gracias y a la revista la ciencia y el hombre muchas gracias y enhorabuena para todos muchas gracias a la Pacheco Cabrera conductora del programa el show de la tierra galardo donado con el premio la ciencia y el hombre 2020 felicidades escucharemos a continuación la presentación del premio la ciencia y el hombre 2021 al webinario internacional de arqueología esto se encuentra a cargo de la doctora Virginia Arieta investigadora del instituto de antropología de la universidad veracruzana muy buenas tardes tengan todas y todos rectora secretarios funcionarios compañeros investigadores y docentes estudiantes público en general que en este momento nos acompañan a través de la transmisión en línea señora rectora con su permiso hace unas semanas recibí la amable invitación por parte de Aida Pozos Villanueva editora responsable de la revista la ciencia y el hombre de la universidad de la cruzana para presentar los motivos por los cuales el webinario internacional de arqueología conocido como WIA es acreedor al premio la ciencia y el hombre 2021 un reconocimiento que como saben se otorga por la labor notable en la divulgación de la ciencia sin dudarlo lo acepté por varias razones que espero queden implícitas en las siguientes líneas el 8 de mayo de 2020 hace exactamente un año un grupo de colegas de México y el extranjero recibimos un correo electrónico que tenía como remitente webinario de arqueología en el se externaba la invitación para participar en un ciclo de conferencias y conversatorios en formato virtual la propuesta se presentaba como uno de los esfuerzos académicos que la universidad veracruzana estaba realizando durante la contingencia sanitaria por COVID-19 el mensaje también decía cito se trata de un espacio de diálogo y reflexión pero sobre todo para que nuestra experiencia en arqueología sirva para motivar durante esta contingencia a los y las jóvenes de nuestras universidades fin de la cita firmaba el correo la doctora Lourdes Budar la respuesta fue inmediata y en menos de un mes colegas estudiantes y público en general estábamos ya sintonizando vía zoom la primera sesión del webinario naturalmente titulada la arqueología de cara al COVID-19 en ella participaron arqueólogos con destacadas y reconocidas trayectorias académicas como la doctora Nick Daniels el doctor Christopher Poole el doctor Leonardo López Luján la doctora Sara Ladrón de Guevara y la doctora Lourdes Budar ya desde entonces el WIA se posicionaba como un espacio que proporcionaría información confiable ética y responsable principios fundamentales de la divulgación científica quiero destacar en este punto el desempeño de la doctora Budar como una extraordinaria organizadora y moderadora siempre elocuente amable inteligente neutra pero también ágil y firme porque hay que decirlo coordinar a un grupo de arqueólogos deseosos de compartir lo que más nos gusta hacer no debe ser nada fácil desde esa primera sesión y por 30 más que se llevaron a cabo de manera ininterrumpida todos los jueves entre el 27 de mayo y el 17 de diciembre de 2020 el WIA logró conjuntar a 90 destacados investigadores de 40 instituciones nacionales y extranjeras cada uno de ellos supo reconocer en su participación que la escrupulosidad científica implica también la del lenguaje logrando así difundir resultados muy importantes de la disciplina de manera sencilla creativa y entendible con la convicción de que el acceso al conocimiento tiene que ser universal en este mismo sentido el alcance del WIA no solo se limitó a la audiencia directa en Zoom sino que contó con retransmisión en su página de Facebook a fin de alcanzar más amplias audiencias de hecho esta última red social facilitó la construcción de un acervo donde se pueden reproducir y consultar las sesiones continuando así con su difusión este formato posibilitó una audiencia en vivo de hasta 4 mil personas y 25 mil reproducciones de forma asincrónica en 23 países desde Canadá hasta Argentina con mayor presencia en México por supuesto así como partes del continente europeo e incluso el asiático a todo lo anterior debo sumar que desde el 24 de febrero Radio UV tuvo a bien transmitir las conferencias de la primera temporada lo que ha permitido llegar a más público particularmente en espacios posiblemente limitados por la cobertura de internet de manera puntual y trascendente el webinario internacional de arqueología fue una plataforma para que varios de los proyectos e investigaciones de índole arqueológica que desarrollamos como universidad veracruzana se dieran a conocer a nivel mundial en una época oscura y confusa el guía se convirtió para muchos en un espacio de encuentro diálogo unión expresión y aprendizaje por todos estos motivos y sus numerosas implicaciones el guía internacional de arqueología ha sido notable en su labor de divulgación científica y por lo tanto merecedor indiscutible del premio la ciencia y el nombre 2021 no me queda más que felicitar a la doctora Lourdes Budar por esta iniciativa y le digo estoy segura que a nombre de varios de nuestros colegas que una primera temporada inevitablemente anuncia la segunda y que cuenta con todo nuestro entusiasmo para continuar con este importante proyecto de difusión y divulgación que pone en alto la arqueología de la universidad veracruzana que si bien desde su origen ha sido gloriosa ahora se muestra en gran medida gracias al guía como una arqueología colaborativa participativa y pública una arqueología para todos gracias muchas gracias doctora Virginia Arieta Baezabal investigadora del instituto de antropología de la universidad veracruzana estimados amigos en estos momentos nuevamente la rectora de la universidad veracruzana la doctora Sara Ladrón de Guevara hace entrega del premio la ciencia del hombre 2021 al webinario internacional de arqueología recibe este reconocimiento y una obra de Iliana Pámanes reconocida artista plástica de la universidad veracruzana en representación del equipo ganador la doctora Lourdes Budar Jiménez y cedemos el uso de la palabra a la representante del equipo ganador la doctora Lourdes Budar Jiménez muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes pues estoy muy nerviosa pero bueno quiero darle pues las gracias primero a a Virginia por este por este texto que me conmovió de verdad muchas gracias buenas tardes a la gente que está aquí presente en la sala buenas tardes a todas las personas que nos siguen en Facebook Facebook Live doctora con su permiso resiliencia resistencia y transformación son sólo algunas de las palabras que a la posteridad describirán el año 2020 de nuestra historia ese año en que vivenciamos de una manera feroz e irreversible la mundialización de nuestra cotidianidad un nuevo virus nacido al otro lado del mundo nos mostró una realidad en la que nuestras vidas se colectivizan y se engarzan inexorablemente al beneficio o el desastre común sin importar idioma complexión color sexo edad o latitud en este contexto nuestro conocimiento ha tenido que reinventarse y nuestras actividades se han transformado nuestras instituciones han tenido que adaptarse y emprender o acelerar procesos de modernización los logros creativos son enormes y a pesar de ello aún queda mucho trabajo por realizar para que el conocimiento científico sea un bien colectivo otra de las enseñanzas del 2020 radica en el hecho de que no se puede construir conocimiento sostenible sin reconocer y eliminar las inequidades aún tenemos mucho por cambiar la era del conocimiento como atributo de los sectores acaudalados o como producto del despotismo científico debe llegar a su fin para trascender hacia la ciencia y el conocimiento como bien colectivo ya que el conocimiento público es quizá el logro más grande de nuestra especie en este contexto coyuntural y bajo estos preceptos nació el webinario internacional de arqueología de la universidad veracruzana un esfuerzo grande y compartido cuya finalidad concreta y franca ha sido la difusión y divulgación del conocimiento arqueológico pero sobre todo ha tratado de acercar al diálogo de los saberes de los especialistas con el de los jóvenes durante el distanciamiento social causado por un bicho la intención primaria del guía fue llevar a nuestra comunidad estudiantil en un formato asequible y reproducible el conocimiento vigente y los resultados que durante los últimos años se han generado en el ámbito de la arqueología mesoamericana esa intención fue rebasada en la primera emisión por el interés del público que de inmediato dejó de ser exclusivamente universitario y veracruzano el guía alcanzó audiencias de todas las edades de todos los sistemas educativos usos horarios diversos latitudes distintas como en pocas ocasiones los saberes académicos rompieron sus barreras para dialogar y escuchar los intereses de las personas de esta manera el guía conjuntó 90 destacadas y destacados investigadores de instituciones nacionales y extranjeras que participaron cada jueves en una interacción virtual presentando sus saberes en un lenguaje no especializado y comprensible para todas las personas inesperadamente nuestro público universitario se convirtió en una audiencia de 23 países con miles y miles de personas visualizando interactuando y reproduciendo de forma sincrónica y asincrónica las sesiones semanales del guía más inesperado fue recibir noticias que de las secundarias bachilleratos preparatorias así como de programas educativos de arqueología turismo patrimonio e historia de universidades nacionales y de nuestra américa siguen usando las sesiones del guía como recurso didáctico para sus cursos el éxito del guía solo puede entenderse como el resultado de la cooperación la voluntad y el esfuerzo conjunto de todas y todos los participantes que en mitad de la pandemia aportó tiempo y saberes en beneficio del conocimiento compartido por este motivo quisiera aclarar que el reconocimiento que este dio otorga la revista la ciencia y el hombre no es para la iniciativa del urdes budar sino para el webinario internacional de arqueología es un reconocimiento para el esfuerzo colaborativo miles de personas que logramos que logramos hacer comunidad de aprendizaje en medio de la crisis y aquí cuando digo crisis quisiera hacer una pausa para decir que una gran parte de la comunidad del guía pertenece a Colombia y a ellos les quiero decir que no somos omisos y que sabemos lo que están sufriendo continuo en definitiva debe agradecerse de sobremanera este reconocimiento que la revista la ciencia y el hombre hace al guía y también debo agradecer la participación y colaboración del equipo que me apoyó el ingeniero Rafael Landa siempre en el control de las transmisiones Gibran Becerra y Viridiano Madrid acompañando cada jueves desde sus computadoras para que no se me perdiera ningún mensaje del público y yo pudiera dar voz a las personas y al diseñador Luis Oja cuyos diseños causaron mucho interés en redes sociales y sirvieron también para dar difusión a las piezas arqueológicas del Museo de Antropología de Jalapa mención aparte merecen dos personas la doctora Anik Daniels y la doctora Sara Ladrón de Guevara a quien le debemos la idea del emblemático ya cartel de las piezas arqueológicas compartiendo sesión de Zoom ambas doctoras parte del WIA destacadas investigadoras siempre al pendiente y animando esta iniciativa sin embargo el mayor de los agradecimientos siempre será para la comunidad que semanalmente se reunió aún recibo cientos de mensajes y correos pidiendo que continúe el WIA pero pienso que colectivizar el conocimiento que las instituciones públicas generan no debe ser la excepción sino la condición y la base sobre la que se construyen los espacios para el diálogo la colaboración y la generación de saberes en beneficio de nuestra comunidad el mundo ha cambiado la pandemia ha trastocado todos los ámbitos de nuestra cotidianidad y comprender esto significa que a corto plazo debemos transformar profundamente nuestras formas de conocer de saber y de comunicar no se trata sólo de aumentar la calidad la cantidad de las transmisiones o de tecnologizar nuestros labores se trata en realidad de generar condiciones para la inclusión la equidad y el diálogo horizontal es deseable también que a corto plazo nuestros medios de comunicación y nuestras entrañables y emblemáticas revistas universitarias una vez más se transformen hacia una nueva época la ciencia se torna inclusiva y por ello es de esperar que la ciencia y el hombre sea también la ciencia y la mujer pues la ciencia contemporánea no podría existir sin el trabajo compromiso y participación de mi género que venga una nueva época donde sea la ciencia para todas y todos porque nombrar también es equidad a nombre de todas y todos las personas que nos reunimos los jueves durante 2020 recibo este reconocimiento que nos otorga la ciencia y el hombre muchas 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 gracias tengo una flor de lis en el corazón muchas gracias a la doctora laur de dudar jiménez directora de la universidad intercultural y representante de quienes hicieron posible el webinario internacional de arqueología galardonado con el premio la ciencia y el hombre 2021 felicidades señoras y señores vamos a escuchar ahora las palabras en el marco de esta ceremonia que nos dirige la rectora de la universidad de la universidad de la universidad la doctora Sara Ladrón de Guevara muchas gracias muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes ojalá que a través de facebook live se perciba la emoción que hay hoy en esta sala de juntas de rectoría la verdad es que me siento con una energía que no había sentido en esta sala con esta intensidad y miren que ya llevo aquí ocho años teniendo eventos es un día muy festivo y así tenía que ser la entrega de los premios la ciencia y el hombre 2020 y 2021 saludo y agradezco mucho la presencia del maestro Víctor Hugo Cisneros Hernández quien es director de radio televisión de Veracruz me da mucho gusto que venga a acompañar a los productos de calidad que se realizan en la televisión y en la radio pública del estado de Veracruz muchas gracias por su presencia saludo a quienes están en esta sala y a quienes nos siguen a través de ya he dicho de la plataforma de Facebook Live aquí están presentes los tres secretarios los directores de comunicación universitaria de la editorial de la Universidad Veracruzana el coordinador de la feria del libro universitario virtual y nos están siguiendo también desde sus regiones los vicerectores así como los directores generales de áreas académicas los miembros de la comunidad universitaria y el público en general coincido con la doctora Lourdes Budar que hoy la ciencia y el hombre podría modificar su nombre porque ha habido muchas quejas y muchos señalamientos a nivel nacional y a nivel mundial de la ausencia de las mujeres en la ciencia nuestra universidad veracruzana tiene una tradición desde la revista la palabra y el hombre fundada en el 57 si mal no recuerdo y a ese se siguió la ciencia el hombre como una paráfrasis del nombre de nuestra revista emblemática una para la literatura y las humanidades y otro para el conocimiento científico pero es verdad que en ese tiempo no se cuestionaba que el hombre era mención para toda la humanidad y hoy las mujeres queremos tomar un espacio y ser también reconocidas me llama mucho la atención que en esta entrega de premios la participación de las mujeres ha sido abrumadora las premiadas Lourdes e Isela mujeres líderes que nos queda claro están al frente de un equipo grande que un esfuerzo como el show de la tierra o el webinario internacional de arqueología son esfuerzos de una comunidad pero sus liderazgos son claros y se posicionan y ahí están Lourdes e Isela también tenemos a Elvira al frente de la dirección de comunicación de la ciencia también a Aida responsable de la ciencia y el hombre y Virginia la joven arqueóloga doctora del Instituto de Antropología que ha sido también parte del webinario internacional de arqueología y me queda claro y celebro que seamos mujeres las que estemos hoy participando y siendo reconocidas en el ámbito de la ciencia que suele también ser a nivel mundial un ámbito masculino de hecho el año pasado tuvimos posicionamientos muy claros de las feministas porque no había premios nacionales para mujeres en ciencias y en artes o en el colegio nacional en donde se señala la escasez de representantes mujeres en el ámbito nacional cuando sabemos que hay mujeres destacadísimas en todos los ámbitos del conocimiento que bueno hacerlo visible en el marco de la feria internacional del libro universitario virtual que bueno hacerlo visible en la universidad veracruzal y ya me dedico al documento que traigo escrito para esta ocasión y dice que quiero iniciar pero en realidad ya inicié por celebrar a las mujeres pero yo tenía como inicio de mi pensamiento hoy el recuerdo de nuestro querido doctor Manuel Martínez Morales extraño su presencia su ánimo su impulso su lucidez y su compromiso pero acaso eventos como este signifiquen que su presencia permanece en la ciencia y el hombre en la dirección de comunicación universitaria en el premio cuyas versiones 2020 y 2021 se entregan hoy y por supuesto en mi memoria como seguramente en la de ustedes estará siempre presente la generosidad de la comunicación del conocimiento que en Manuel Mané era luz luz de la que ilumina trascendiendo el espacio y el tiempo que siempre nos inspire su recuerdo volviendo a nuestra ceremonia la que nos reúne hoy aquí quiero comentar que hace unos días se llevó a cabo el foro interuniversitario jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia tecnología e innovación que demanda el futuro en esta ocasión académicos e investigadores del centro de investigación y de estudios avanzados del instituto politécnico nacional de la universidad nacional autónoma de méxico y de la universidad veracruzana abordaron el tema derecho a la ciencia difusión de resultados y apropiación social como se han de imaginar los puntos de vista emitidos fueron variados y por demás respetables e interesantes Ana Maldonado habló del conocimiento como bien público José Franco dijo que la sociedad tiene derecho al conocimiento y que su divulgación es una responsabilidad social Luz de Teresa opinó que más que de apropiación social de la ciencia es necesario hablar de ciencia colaborativa Edgar González Gaudiano expuso los resultados de un proyecto de investigación internacional titulado Respuestas educativas y sociales al cambio climático Tonati Umatos se enfocó en la difusión del conocimiento entre la población y en la importancia de dicha difusión celebro que foros de esta naturaleza se lleven a cabo por el bien de la ciencia por su difusión y por su puesta al servicio de la sociedad celebro y destaco asimismo que esta casa de estudios esté siempre en la primera línea de la discusión acerca de la ciencia y su importancia y su trascendencia social hoy por lo demás estamos ante una muestra más del papel que la universidad veracruzana ha dado a esta rama del quehacer humano y social hoy como desde el 2010 entregamos el premio la ciencia y el hombre este reconocimiento considera a la ciencia como el elemento primordial de la cultura de nuestro tiempo socializarla contribuye a acrecentar la conciencia social acerca de la importancia del quehacer científico y tecnológico en nuestro país sobre esta base el premio reconoce aquellos proyectos de divulgación de la ciencia realizados por investigadores académicos o personas de la sociedad civil que en lo individual o desde sus instituciones o organismos independientes realizan una labor permanente de difusión del conocimiento hacia la sociedad en cualquier medio y con un lenguaje sencillo otorga este premio en otras palabras con la intención de hermanarse con aquellos proyectos que alientan quienes a través de la ciencia buscan hacer de este mundo un mundo mejor en esta ocasión hemos entregado dos premios el primero corresponde a la edición 2020 del premio la ciencia y el hombre y ha sido entregado al show de la tierra por ser una revista radiofónica que promueve la educación ambiental la conciencia el conocimiento y la acción para preservar el medio ambiente se ha distinguido por ser un excelente espacio para divulgar la ciencia por todo el estado de veracruz y por todos los lugares a los que llega la señal de radio más y cela pacheco ha recibido este premio en nombre de todo el equipo del show de la tierra el segundo premio corresponde a su edición 2021 y ha sido otorgado al webinario internacional de arqueología por su importante y trascendente labor de difusión de esta importante rama del quehacer científico este espacio ha sabido conformarse en una fuente de información y comunicación fidedigna y confiable que en mucho contribuyó a mantener vivas y presentes las actividades que de manera cotidiana llevan a cabo los estudiosos de la arqueología de nuestro pasado que inciden en nuestra comprensión de procesos civilizatorios que se insertan en nuestra historia de larga duración y que dan sentido a nuestro presente y a nuestra identidad lourdes budar ha recibido el premio en nombre de todo el equipo del webinario solo me resta entonces celebrar que la universidad veracruzana siga teniendo en un primer plano a la ciencia a su difusión y el merecido reconocimiento a todas y todos aquellos que comparten con nosotros este noble objetivo solo me resta igualmente felicitar a Isela y a lourdes a el show de la tierra y al webinario internacional de arqueología sean estos premios como lo fue la vida y obra de Manuel Martínez Morales inspiradores de nuevas iniciativas por compartir el conocimiento enhorabuena muchas gracias y muchas felicidades muchas gracias por estas palabras a la rectora de la universidad veracruzana la doctora Sara Ladrón de Guevara para concluir esta ceremonia invitamos a quienes han recibido los galardones de la ciencia y el hombre para que pasen por favor a la parte del mural tomemos la fotografía oficial de esta ceremonia de entrega del premio de la ciencia y el hombre correspondientes a los años 2020-2021 en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario Virtual Philup 2021 de la Feria Internacional de la Feria Internacional de la Feria Internacional de la Feria Internacional Gracias.